¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa que me das! ¡Je, je, je! ¡No me puedo detener! ¡Je, je, je! ¡Ju, ju, 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 ju! ¿Cómo están papis? Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a un programa más, a una edición más de Pelota de Trapo. El día de hoy es un programa distendido, relajado, de Pelota de Trapo, entre tantos problemas, entre tantos vaivenes. Hoy día simplemente nos vamos a dejar llevar por la corriente del humor, de la distensión, del relajo y de la buena conducta. Nos vamos a portar bien hoy día en Pelotita de Trapito. Hoy día, con fines de hacer mi programa, no de cagarnos de risa, estuve buscando los videos de Jan Ferrari en el que hablaba, pues, de gestión y la puta madre. Bien saben ustedes que Alianza está buscando iniciar lecciones legales a Jan Ferrari. La cosa es que, miren lo que pasó con el video, bueno, miren lo que pasó con el video, brother, miren lo que hicieron con el video. Mira, acá donde habla estupideces, su voz, pero tú lo adelantas hasta donde hablan las pachotadas, mira. ¡Huevón! 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 Vamos a ver en qué momento justo es en el que se... Vamos a presenciar en vivo. En qué momento es en el que... ¡Pling! En el que... Ahí está hablando Karelín. ¡Ya, ya, ya! ¿En qué momento lo censuran? A ver. Hijos, sobrinos, primos, allegados. ¡Ya, pecausa! Es porque... Ahí está. Justo cuando acaba de hablar del hijo de Karelín. Justo cuando acaba de hablar del hijo de Karelín López. Ahí el video misteriosamente se queda sin audio. ¡Qué cae de risa, weón! Y, o sea, pero varias cosas, ¿no? Lo primero es qué cosa tiene que suceder para que un canal acceda a mutear su contenido, weón. O sea, este canal ha tenido que... ¿Cómo ha sido? O sea, a mí me gustaría conocer al productor de Willax, a Willax Deportes, y preguntarle, ¿no? O de qué fue, a cambio de qué silenciaron el video, ¿no? A cambio de qué silenciaron el dinero. A cambio de quién silenciaron el video, a cambio de qué, ¿no? El señor Christian Hood Walker, para mi gusto, el mejor periodista, uno de los mejores periodistas políticos y deportivos también. Porque cuando le tocó hacer el Mundial lo hizo mejor que toditititos los periodistas deportivos que he visto en el Perú. Así que yo tengo un profundo respeto por este pata. Escuchen lo que va a salir de su boca. Ok, luego está el tema de Karim López. Lo de Gianferrari es un tema, pero que muestra típico. Gianferrari, mi pata, pero viejo, ya tienes varias, ¿no? Que te agarran finalmente queriendo jugar en el límite entre el poder, el fútbol, el deporte, la política. Viejo, ya van varias, ya. Entonces, personas no gratas, pues, para todo lo que sea política y deporte. Sorri, viejo. Muchas mañas. ¿Qué hizo? Primero un tema del IPD, ¿no? De pago de favores, que lo dejaron, que lo metieron, que no, que mira acá las influencias. Viejo, eso no conviene. Nunca paga esa macana de que yo te contacto, yo te llevo acá. Nunca paga, viejo. Nunca. Bueno, eso es un decir, ¿no? Porque, claro, nuevamente que pienso en no, de repente se están tirando sin luta que da miedo. Su casita en playa, su depensa en hicieron, le guardan su platica. Sus abogados son fiscales. Bueno, en fin, a veces pago. Pero en este caso no pago, pues, porque te empiezas justamente a aparecer ante los medios como una persona que vive ahí al filo del tráfico de influencias, de la cotita de poder, de la cuchipanda. Carelin López le consiguió, efectivamente, pareciese que sea él el encargado, ¿no?, de la administración de la U. ¿Qué cosa ha dicho el señor Hood Walker? ¿Qué cosa ha dicho el señor Hood Walker, papi? ¿Que Carelin López le ha conseguido la administración de la U a Jan Ferrari, que por eso su hijo jugaba en las menores de la U? ¿Eso ha dicho, papi? El tema que es político, eso también se lo vamos a preguntar a Silvio, pero aquí cuentan todas las reuniones con Carelin, ¿cómo le consiguió en el cristal? No sabemos quién le consiguió, porque hay otra nota también de Humberto Jara que menciona cómo Carelin López, qué hábil, ¿no? Son vainas, ¿ah? Carelin López. Esa es la nueva vez, el emprendedurismo. Que vive el emprendedurismo, que... ¿Cómo se ve el amigo que reventaba cuentes al emprendedurismo? Como si fuese una cosa casi divina. Nunca hablaba de la corrupción, de la informalidad, de la ilegalidad. El emprendedurismo tiene su mérito, pero saltearte la ley y decirle que buen emprendedor, es cuño, no se ha fallado. Carelin López también le consiguió a su hijo en la selección, entonces tenía contactos también en la federación. La fiesta en Palacio de Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. En la administración del encargado de la cuotita de poder, de la cuchipanda. Carelin López le consiguió, efectivamente, pareciese que sea él el encargado, ¿no? De la administración de la U. Un tema que es político. Eso está... No lo digo yo, yo no estoy diciendo nada. No se molesten conmigo los hinchas de la U, que más bien los hinchas de la U deberían estar agradecidos con este pata que está parado acá con su polo Hugo Boss, ¿ya? Porque fui el primero y el único que les conté hace un huevo de tiempo, no ahorita. Yo no les dije ahorita, les dije hace tiempo. Cuando era el gerente deportivo de los Neguía, yo les dije, suave con ese pata, suave con ese patín. Les dije hace tiempo, hace tiempo. Yo les dije. Ahora que la tienen atravesada en la garganta, recién se dan cuenta. Porque ahora recién los comunicadores que se vendieron a la administración de Ferrari por una credencial, por entrar a la cancha y tomar fotitos, por no entrar y por pasearse como pendejos en la tribuna con su credencial de prensa, sin ser prensa, sin que lo siga nadie. Porque a mí por último me sigo un huevo de gente, 200.000 personas en Facebook, acá, otros tantos miles y por todos lados, ¿no? Pero hay gente que no los conocía nadie, ni su familia, algunos creados por mí, se paseaban por las tribunas del Monumental con su credencial y a cambio de eso, calladitos, a pesar, a pesar de que yo les conté todo. Todo lo que yo sabía sobre Jan Ferrari, les conté a muchos de los que después se paseaban con su credencial diciendo, y dale U, yo les dije. Oh, papi, ese pata, así, 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 así. No, que está huevón, que y dale U, que eres cagón. Ah, bueno, suave, yo te digo nomás. Ya, hay tuiteros de la U que cobran por recibos por honorarios, que cobran por recibos por honorarios de la administración de Jan Ferrari para tirar sus tuitsitos, ¿ya? Desgraciadamente para mí, porque en Alianza sería chévere que establezcan eso, porque ganaríamos dinero los tuiteros, pero desgraciadamente para mí, en Alianza, decidieron que eso no es el modelo de negocio que ellos quieran llevar. En Alianza no se paga para opinar. Desgraciadamente, digo, ¿no? Pero felizmente en el fondo, ¿no? Felizmente en el fondo porque demuestra que todavía somos un club con dignidad, pues, huevón, porque el que dice la verdad no necesita comprar opinión, ¿entiendes? Pa' to'a la gente, grone, pa' to'a el comando Está muy incondicional, Alianza en Lima Y arrancó la bustoneta Y se rica el negro hasta aquí en la casa